En un acto en la localidad bonaerense de Pilar, acompañado entre otros junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el presidente Mauricio Macri aseguró que su gobierno será protagonista en la lucha contra el cambio climático. Dijo que se van a proteger los humedales, ya que además de generar agua dulce, ayudan a regular las inundaciones y mitigar el crecimiento de los ríos. El acto se realizó en la Reserva Natural de Pilar y también estuvieron presentes el intendente municipal, Nicolás Ducoté, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman. En conmemoración del Día Mundial de los Humedales, Macri adelantó que se convocará para elaborar de manera participativa un proyecto de ley para proteger y regular el uso de los humedales. El proyecto original, que tenía media sanción del Senado, perdió Estado parlamentario al haber estado dos años sin que lo apruebe la Cámara de Diputados. Así, el presidente Mauricio Macri anunciaba el proyecto de ley para humedales. Los humedales no es algo que los ciudadanos nos topemos todos los días. Es más, la mayoría no debe saber, como no sabía yo hasta hace algunos días, que era un humedal. Y bueno, es un espacio generalmente plano donde se acumula agua y eso genera un ecosistema que genera agua dulce. Y aparte permite regular tanto el tema de inundaciones como mitigar el crecimiento de los ríos. Una vez más, estamos acá para decir, queremos trabajar juntos en cuidar esto que es tan valioso, que tenemos en nuestro país. Y lo tenemos desde la laguna de los pozuelos en Jujuy, pasando por los esteros de Liberá, en Yatay, en Terríos, en Palmar, también como la reserva de la Costanera Sur y hasta la península de Valdés. Entonces creo que todo eso que tenemos demuestra que podemos y tenemos que ser un importante protagonista en esta lucha contra el cambio climático.